Somos, vamos a TOFER 1 1 1 1 1 Se puede. Encima de que somos feos, nos filma cuando estamos sufriendo, más feos todavía son. Espectacular, esto es un parque de atracciones, pim, pam, arriba, abajo. Right, left, up and down, very, very good. Esto es lo mejor que hay, llegar a Villafranca, comerse unos buenos huevos fritos así, o sopa. Esto es huevo, la flamenca, con estos flamenquitos terrenos y divertidos. El punto clave, los huevos fritos. Vamos, mañana va.